Como las flores Tienen su tiempo Que ahora saben Que mañana ya no están Así es el hombre En esta vida Porque sus días Contados son Pero el que tiene Su vida en Cristo Su vida nunca Deja de ser Porque aunque muerta Este es su carne Su vida nunca Deja de ser La vida es una flor La vida es una flor Muy delicada Y el hombre al cual adió La debilidad Con precaución Porque si se marchita Nunca redime No quiere flores Su muertas En su Cardiños La vida es una flor La vida es una flor Muy delicada Y el hombre al cual adió La debilidad Con precaución Porque si se marchita Nunca redime No quiere flores En su Jardín Mi Dios En su Jardín Mi Dios Más 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 Gracias por ver el video.